Sí, así mismo es. Nosotros estamos trabajando en migraciones, inclusive hace más de dos meses que estamos trabajando con el protocolo este que es para la fiebre amarilla, que hace más de dos meses que estamos en esto principalmente con los hermanos brasileros, que ahí están invadidos, ¿no es cierto? Empezamos con cuatro estados, hoy en día totalmente Brasil tiene fiebre amarilla, y este mismo protocolo que empezamos con la fiebre amarilla, ahora lo estamos haciendo con este nuevo virus que es el coronavirus, ¿no es cierto? Pero es principalmente a la gente que viene de países con riego, en el caso de China, ¿no es cierto?, donde empezó esto, estamos con Italia, que fue un caso bastante grave también, tenemos España, casi la mayoría de los europeos, a esa gente sí le estamos haciendo un control un poquito más estricto, preguntando a dónde viene, a dónde va, cuándo salió principalmente del continente europeo, ¿no es cierto?, si pasó los 15 días, no pasa nada, si te dicen que hace una semana entró a Buenos Aires, hoy está llegando acá en Posada y pasa encarnación, entonces sí, tomamos la precaución a través de compañía de la gente de IPS, que hay previsión acá de Paraguay, ¿no es cierto?, le toma por lo menos la temperatura para ver si no tenga el síntoma, y se le da la entrada, no hay nada raro, no se le hace rechazo, y si llega a tener alguna complicación, tampoco se le rechaza. Pero tienen un equipo ya trabajando, digamos, que está preparado, pero en el caso de que haya alguien... Claro, por eso, hay un equipo ya acá instalado, ya en encarnación, que si hay alguna necesidad, se le llama a ellos, viene la compañera a llevarla dentro del país, a que se tomen los precavidos, ¿no es cierto? Bueno, y se veía por ahí que estaban trabajando con pistolas de calor dentro de los colectivos, ¿esto era también por ahí a la gente que venía de Posadas, cómo fue eso? Claro, no solamente de Posadas, sí, a la gente que viene, porque acá estamos entre Posadas y encarnación, la gente que venían de que son paraguayos, y también la mayoría son paraguayos los que vienen a esta hora, todo lo que vienen de tarde la mayoría son paraguayos, y también argentinos, y se le estaba tomando, se estaba probando, ¿no es cierto?, porque hoy empezaron con la pistolita esa, creo que van a traer más, creo que la aduana va a poner más de esa pistola, entonces sí vamos a ir haciendo un poquito más estricto, no es estricto, sino que tomarle la temperatura a cada persona y adelante, bienvenido sea siempre. Esto va a ser 24 horas. Y las 24 horas tiene que ser, no podemos dormir, no, porque el virus no duerme, el virus está las 24 horas, cualquier persona puede traerlo, así que tenemos que estar atentos a eso. Primeramente, hoy salió la resolución del ministerio, que tenemos que hacer controles en los buses y todo, y a partir de la una de la tarde estoy haciendo esos controles, con mi termómetro con infrarrojo, que es este, controlamos la temperatura corporal a todos los pasajeros. ¿Y en el caso de que por ahí alguno vos detectes de que tiene un exceso de temperatura, ¿cuál es el protocolo a seguir? Nosotros le comunicamos a nuestros superiores, a nuestro jefe, ellos vienen y le dejamos, ellos se encargan de los pacientes o del paciente. ¿Tienen un equipo trabajando especial para esto, que está atento en el hospital? Exactamente, así mismo, ellos vienen y le derivan al hospital para hacerle su estudio correspondiente. Bueno, y en el caso del tren de Paraguay, ¿hay un equipo también trabajando o por ahora no todavía? Ahora mismo no todavía, pero más adelante vamos a tener todos los controles. Bueno, y en el caso de que una persona que venga de Europa, que se sepa que viene de Europa, ¿el control es más estricto o también por ahora solo con la pistola térmica? Ahora solo con la pistola térmica estamos haciendo todos los controles, registramos, dejamos todos sus datos. Bueno, me decías que están haciendo los colectivos, es decir, que los autos todavía no se está pudiendo implementar tampoco en el día de hoy al menos. No, todavía no estamos controlando los vehículos particulares que están pasando.